¡Aquí comienza INP! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte. ¡Impacto! Donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo para todos los televidentes en toda Colombia que nos están sintonizando a esta hora en impacto. Desde Bucaramanga las noticias más importantes del día en Colombia. También las formas como no lo decimos o como decimos las cosas no adornadas directo al grano al que es delincuente, se le dice lo que sea y también al otro de cuello blanco. Aquí lo contamos porque nos debemos a usted y la comunidad y gracias a las noticias que ustedes mismos nos envían. Por eso les agradezco que entren a su Facebook. Busquen la página Impacto José Velázquez Pereira. Voy a buscarla yo también. Impacto José Velázquez Pereira. Cuando tengan ya en su Facebook la página Impacto José Velázquez Pereira, nada más le dan... Me gusta la página y luego bajan, buscan el video en vivo y le dan compartir. Y van a la derecha y le dan compartir en todos los grupos. Por eso vamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Sardinata, Tibú, La Gavarra, Campo 2. Así planificaron y ejecutaron la operación donde incautaron 3 toneladas de droga en 5 laboratorios de coca. Uno en Sardinata que pertenecía a Los Pelusos. En Florida Blanca otra vez capturaron a los de la banda de ratas que habían atracado de harido un comerciante de cacao en San Vicente de Chucurí. Esta vez capturaron 7 en el anillo vial, entre ellos estas viejas, dos viejas, cuando estaban atracando al conductor de un furgón a que ya le habían robado el camión por robarle la mercancía. Se arrebata la vida quien iba con otro sicario, quien iba conduciendo el vehículo, la moto. En unos videos que les vamos a mostrar, mostraremos como 3 mujeres resultaron capturadas, la anterior. Capturadas, involucradas en el asesinato ocurrido el 22 de marzo en el barrio Las Américas. En Medellín, William Bolívar, el presidente de Harley Davidson, invita al desfile de Héroes de la Patria, en la que participan jarlistas de toda Colombia. En Barranquilla, mientras los pasajeros de este bus iban tranquilamente, se subieron, le hicieron la parada, dos supuestos pasajeros que subieron, este delincuente y otro, que pagaron el pasaje, eso sí, pero después atracaron a todos los pasajeros del bus. En Bucaramanga, a este noble y pasivo habitante de Cayec, dos sujetos de una moto, Onda Navi, le pasaron y le clavaron un cuchillo en la espalda, y él permaneció con el cuchillo clavado durante mucho tiempo. Toca buscar la moto de esos delincuentes, Onda Navi, color blanca y quemarla. En Catatumbo, norte de Santander, en una operación conjunta entre la Fiscalía, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, capturaron cinco cabecillas de grupos armados, alias Tanga, del ELN, los del EPL o Pelusos, y los mismos los de las FARC y los Rastrojos. En Bucaramanga, la Policía Fiscal y Aduanera lanzó el programa Zonas de Comercio Legal, una apuesta para crecer en la formalidad, dirigido para evitar el contrabando. El tren de Aragua, así se hacían llamar los integrantes... En Cúcuta, Noticias Caracol nos presenta cómo con hasta fusiles M4 tenía una peligrosa banda venezolana acusada de descuartizamientos, los famosos delincuentes del tren de Aragua, que también delinquen en Brasil, Ecuador y Perú. Este es un informe de José Parra para Noticiero Impacto. En Bucaramanga, el patrullero de impacto José Parra reporta la destrucción de una mueblería por un voraz incendio. En Tarazá, Antioquia, con un tiro en la espalda, este delincuente es del jefe de uno de los de seguridad, de alias Guacharaco, un delincuente del ELN que fue abatido con otro de sus compinches por parte del ejército. En Bucaramanga, este ladrón le robó una bicicleta a una niña, pero aquí llegó el vengador, este señor que más o menos da la cara, pero es el especializado en capturar delincuente con armas y con técnicas de artes marciales. ¡Qué peligro en Barranca Bermeja, en la vía que va hacia la costa atlántica! El conductor de este bus de Copetrán, mientras maneja chatea y a alta velocidad, ¿cómo les parece? ¡Qué peligro! En Bucaramanga, este delincuente es conocido como Osuna, un venezolano que mató de varias puñaladas, a quien le arrendó una habitación o una pieza cuando le cobró el ardiendo. En su casa, es el caso, o es el primer caso que tenemos que hacer por notación. En Florencia, Caquetá, violador Frank Eduardo Jiménez Cuellar, un moto pirata, que ofrecía llevar gratis a las mujeres más bonitas y jóvenes. La llevaba hasta el sector de la Troncal del Hacha, en donde las violaba. En Barichara y Villanueva, la policía le cayó a un cultivo de marihuana, porque ya también tenían capturados seis delincuentes que a domicilio entregaban vicio en colegios, parques y fútbol de los dos pueblos de la provincia Guarantina. En Manizales, la coronel Sandra Patricia Hernández nos muestra cómo fue la extinción de dominio a algunas viviendas de una banda de 15 delincuentes que vendían vicio y tenían envenenados a los manizalitas. En la ciudad de Barranquilla, 11 heridos en un amotinamiento de la cárcel, todo porque la policía y la guardia comenzaron a hacer requisas dentro del penal, donde tenían celulares de alta cama y encontraron gran cantidad de armas y otros elementos prohibidos para los presos. En Bucaramanga, ¿cómo ven? Ahora, tras de que tenemos bandas o pandillas de ñelos piratas, ahora aparecieron las pandillas de bici piratas, en bicicleta que arriesgan la vida de ellos y la de otros conductores porque se pasan los semáforos en rojo. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Pampesina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos 0 kilómetros. Cómprale a Santander. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Seguimos en Impacto. Saludos, Botero, para todos los televidentes que siguen con nosotros y que ya le están dando en compartir a Impacto. Gracias. Háganlo usted también. ¿Cuál es lo que deben hacer, Juan Diego? Entrar simplemente a la página Impacto José Velázquez Pereira. Cuando tengan la página Impacto José Velázquez Pereira en su celular, así no se esté viendo por Facebook. Por favor, háganlo. Ayúdenme con eso. Eso, ahí donde le dé me gusta, le da ese chulito me gusta. Y enseguida baja, busca el video en vivo. Y cuando tengan el video en vivo en la parte izquierda, abajo de su celular, le dan play. Y luego le dan compartir en la parte izquierda, en la esquina abajo del celular. Va a la derecha. Y donde dice compartir en grupos, ahí mismo comparte. Por favor, ayúdenme con eso porque necesitamos que muchos televidentes vean impacto en diferentes ciudades de Colombia. Sus amigos, sus contactos, sus familiares. Envícenos con este buen noticiero que le gusta a todo el mundo, como doña Noemí Amaya Zárate, que siempre está en la sintonía. Vamos con noticias, con el desarrollo de las noticias que le mostramos en titulares. En Sardinata, Tibú, La Gavarra, hubo la operación Escudo, donde la policía y el ejército, en compañía con la Fuerza Aérea, hicieron un incontundente operativo en contra de las bandas criminales, los grupos terroristas del ELN, de los Pelusos y de las FARC, que estaban delinquiendo en el departamento de norte de Santander y que tenían atemorizada a la población. En Sardinata le cayeron a un cultivo y a un laboratorio de coca, que tenían en zona rural de Sardinata. Así fue como se planificó este importantísimo operativo por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía, también de la Fuerza Aérea, con el apoyo de helicópteros y aviones, Arpía. Simplemente lo que hicieron fue ejecutar la operación y todos los soldados listos, ansiosos por entrar al combate. Y de ahí, de una vez, a mí me gusta cómo ver a los soldados, cómo se regalan. Yo voy, yo voy, yo voy, y así te entran nochados como sea y tengan lo que tengan. A ellos les gusta regalarse para esas operaciones, sabiendo que van a arriesgar la vida en contra de los terroristas, pero les gusta darse plomo, jugarse el mugre con esos terroristas que tienen jodidas a Colombia. Y por esa razón, pues aquí lo vemos como todos ellos planificaron ese operativo y le cayeron a esa importante zona que vea cómo deforestaban, tumbaban montañas, montañas que acababan y que secan los ríos, secan las lagunas, secan las quebradas. Y cuando las patrullas en tierra habían asegurado el área, simplemente le cayó el helicóptero y de una vez empezaron las operaciones para capturar a estos delincuentes y para llegarle a un laboratorio para el procesamiento de cocaína donde dormían por lo menos unos 25 personas que mensualmente sacaban 3 toneladas de cocaína para diferentes mercados en diferentes rutas hacia Venezuela y que posteriormente gracias al cartel de los soles que es originado por miembros oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, lo mismo que comandados por Diosdado Cabello Maduro, pues reparten para Europa y para otros países en donde lamentablemente pues se estaban cometiendo muchos delitos. Bien por nuestra gloriosa fuerza militares y también la Policía Nacional que hicieron esa importante operación en donde se dio captura a varias personas. Más adelante les vamos a decir a quiénes fueron los que capturaron en esa importante operación de la Policía y de nuestro glorioso Ejército Nacional. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Florida Blanca. ¿Se acuerdan ustedes del atraco que hubo en San Vicente de Chucurías hace aproximadamente unos seis meses, ocho meses, en donde llegaron cinco tipos en cuatro motos y un carro, atracaron y le pegaron dos tiros a un comerciante o de una compraventa de cacao de San Vicente de Chucurí por robarle 15 millones de pesos. Cuando la comunidad se dio cuenta, ¿qué pasó? Pues los persiguieron junto con la policía y después de que salieron ya en la principal, llegando a la carretera principal, los capturaron con las motos, con los carros. Pues un juez de control de garantía para que vean cómo está podrida esta porquería de justicia y de malas si se arrechan y desmándenme si quieren, pero digo que es una porquería porque cómo es posible que delincuentes armados casi matan a un señor, le metieron dos tiros en el pecho por atracarlo, por robarle 15 millones. Oiga, y aún así lo dejan libre a estos peligrosos delincuentes y dice que porque no son un peligro para la sociedad, entonces caza por cárcel. Y en cambio un campesinito que se le fue una vaca para el potrero del vecino, ¿qué hicieron? Ah, pues como la vaca se comió parte del pasto del vecino, el otro vecino le mandó y a ese campesinito lo metieron a la cárcel por culpa de la vaca. Pero a estos y a la cárcel, no lo dieron caza por cárcel, sino dieron cárcel. Y en cambio a estos delincuentes sí les dieron. ¿Cuáles son los delincuentes? Méteme las fotografías y los video, Diego. ¿Cómo fue? Estos delincuentes los capturaron porque estaban atracando. Ese es uno de los que capturaron en San Vicente de Chucurí. ¿Recuerdan ustedes? Entre ellos, siete. Capturaron cinco tipos y dos viejas. Dos buchonas, viejas, barrigonas, culicés, café, alaí. A todas las dos las capturaron y junto con los otros delincuentes habían atracado al conductor de un furgón, el anillo vial, y además le habían robado la carga. Cuando estaban en esa actitud ya listos, con tres motos y con un carro, pues los capturaron gracias a la información de la ciudadanía que dio oportuno aviso a las autoridades y fue así. Muéstrame todos los miembros de la banda, pero en la fotografía. Si pueden mostrar la fotografía solita también, vean, aquí están. Todos los miembros de la banda que fueron capturados. Esos fueron los de San Vicente, las fotos que están quietas, ¿no? Y van a perder este carro, el otro carro que tenían también lo perdieron, las motos también. Pero delincuentes, yo no sé cómo cogen, siguen haciendo los suyos y cogen plata. Alguien los está financiando. General Vázquez, hay que también caerle a los cabecillas que están financiando esa banda criminal y estas viejas pulisecas. Hay que llevarlas a todas. Pero casa por cárcel, no, señores jueces de la República. Hay que darles... Bueno, ¿por qué no darán como el presidente de Filipinas, que el presidente de Filipinas, el que se porta mal, ¿qué les hace? Dije, aquí no va a mantener sangre a los de las cárceles, para el paredón y le paga a los policías y a la comunidad que maten a un delincuente. Aquí deberían hacer lo mismo porque definitivamente estamos mamados con estos jueces de control de garantías que los mandan es para disque la casa a estos delincuentes. Vamos con más noticias. O usted, ¿qué opina? Escriba por las redes sociales. Ya tengo impacto. Vamos a ver quiénes están compartiendo, quiénes están dando me gusta. Pero primero voy a darles a los que me gustan. Bien, tenemos más de 200 personas conectadas. Excelente, gracias. Juan de Dios Asencio, que está en la sintonía. Néstor Rueda Pinilla, desde Villaluz. También saludo para quienes. Es que este aparato no se funciona. Socorro Caicedo. Linda labor, gracias. Doña Socorro Prada, que fan destacada de impacto. Gracias, Doña Socorrito. Qué bendición contan con personas como ustedes, que nos siguen todas las noches entregando y compartiendo las noticias. Compartan, compartan, por favor, en todos los grupos. Entren a su Facebook. Escriban impacto, José Velásquez. Luego en video le dan play. Luego van aquí a la esquina abajo del celular y le dan compartir. Pócheme la otra cámara para que se ve más cerquita del celular. O sea, eso aquí. Se van a compartir. No es que no, porque está muy brillante la luz. Y luego van a la derecha y comparten en todos los grupos. Por favor, ayúdenme con eso. Noticias. En Cúcuta, estas tres viejas, que ustedes van a ver en el video, no convirtió, ah bueno, sí lo convirtió. Estas tres viejas, imagínense que el 22 de marzo del año, de este año, habían asesinado junto con otro delincuente que fue el sicario que mató al papá de un teniente de la policía, escrito a la policía metropolitana de Cartagena. Estas viejas fueron capturadas, el homicidio ocurrió en el barrio de las Américas. Estas viejas son Ginger Andrea Puerto Medina, conocida como Ginger, de 26 años, Yurley Tatiana Puerto Medina, de seudónimo Tatiana, otra hermana, de 32, y Sindecaterina Tarazona, de 24. Fueron detenidas por el asesinato de Nefernadir Triviño Vargas, en el barrio de las Américas, padre del teniente de la policía. Señor Coronel Palomino, mientras vamos mostrando las viejas, cuéntenos, ¿cómo fue la captura de estas miserables, bueno, de esas que usted sabe? Todo el andamiaje, y disculpe la expresión, todo el acuerdo en que se ponen algo más de cinco personas para generar el homicidio del señor Nefer Triviño. Inicialmente, este señor estaba encargado de enviar un alijo de 1.200 gramos de cocaína que llega solamente 700 gramos a México. Le cobran a él estos 500 gramos que hacen falta. Hay dos mujeres encargadas por parte del contraventor penal conocido como Pacho y Chespi. Pacho y Chespi ordenan a dos mujeres, a Tati y a Ginger, para que busquen y cobren el dinero, que podría estar algo más de 27 millones de pesos cobrando lo que valdría en México este alijo, esta droga. Ellas contactan a una tercera mujer, a Candy. Candy, por ser cercana a Nefer, lo saca de la casa y logramos establecer que la orden de Pacho a Tati y a Ginger es que una vez el sicario realiza su actividad de darle muerte a Nefer Triviño, también tendría que darle muerte a Candy, quien sería, quien lo sacaría y esto para borrar la prueba de quien estaría detrás del homicidio. Esta investigación es una investigación muy profesional, muy bien hecha. Hubo de pronto algún laxo de tiempo hasta que se logre establecer todo lo que tiene que ver con modo, tiempo y lugar y quienes estarían vinculados en el homicidio. Nos faltaría solo una captura y es la captura de quien iría conduciendo la motocicleta. Está ya tras las rejas el contraventor penal Pacho y Chespi, quien en próximos días... Muy bien, señor Coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúbota. Muy precisa esa información y me encanta que le hayan dado duro a todas esas bandas de delincuentes, incluyendo estas dos viejas que fueron las que encargaban del negocio de la coca y la otra que sacó a Nefer, que era el papá de un capitán de la policía, para que lo mataran. Increíble, ¿no? Bien por el Coronel Palomino. Vamos a saludar a televidentes que están sintonizándonos. Saludamos a quienes que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo. Dorillaner Forero Díaz. José, así se hace que tengan los nombres y les muestren la cara. ¡Claro! Yo les dije los nombres. Se los vuelvo a decir si quieren. ¡Claro! Yo estoy para complacerlos a ustedes. Las viejas son... Ginger. Andrea Puerto Medina, como la Ginger, de 26 años. Yulay Tatiana Puerto Medina, de seudónimo Tatiana, de 32 y Sindicaterina de Tarazona de 24, que fue la que lo sacó al señor ese para que lo mataran. Steven Martínez está en la sintonía. Gracias. Hernán Mora Carrillo. Bien, Hernán. Eso me gusta que no se pierda, hermano. Esté siempre pendiente. Freddy Ardila también está en la sintonía. ¡Uy, carajo! Aquí hay mucha gente que está con nosotros. Ah, doña Rosalba Romero Martínez. También nos está sintonizando. Con su esposo, Rodrigo Ardila. Francesca González. ¿Quién más está en la sintonía? Gracias por todo lo que le han dado a compartir. Celino Parada, fan destacado de impacto. César Mojica, que se convirtió en fan destacado de impacto. Bacano, bacano. Marisol Ansás, otra fan destacado de impacto. José Velázquez, desde Transición 3. ¡Bien! Felicitaciones, bella mujer. José Jesús Martínez, fan destacado que está compartiendo. José, Dios lo bendiga. Aquí en Centro de Aestos han llegado un poco de malandros de esos venezolanos. Yo no sé por qué Migración Colombia no va por allá, oiga. Pablito Coronel, que también nos está sintonizando. Gracias, que es fan destacado de impacto. Don Jairo Cala León, desde Nuevo Girón. Doña Socorrito Prada, fan destacado de impacto, como siempre. ¿Quién más? Socorro Caicedo. También Néstor Rueda Pinilla. Juan de Dios Ascencio. Pablito Coronel, Wilmer Becerra. Julián Yelpi. José, por favor, ¿me puedes decir por qué el canal es? Pues por Televisión Ciudadana. Pero depende del parabólico, del sistema que usted tenga. Es canal 73 de Cable Éxito, que ya estamos saliendo en Lebrija, que nos están sintonizando por Cable Éxito para que usted se afilie a esa parabólica. Ojalá no se afilie a ninguna otra si no tiene impacto, si no tiene Televisión Ciudadana. Y lo mismo en Río Negro, que se afilien solo a Cable Éxito. No se metan a otra vaina si no se tienen en Canal Impacto, sáquense y busquen impacto para que vean las noticias de aquí de la región, las que a usted les interese y de la forma como deben ser. Noticias de Colombia buenas. Saludo para Benito Vera, que está en la sintonía. También saludo para mi amigo Jorge Torres, que está de cumpleaños, no está celebrando el cumpleaños a su hermano, el mayor, al abuelo de la familia. No mentiras. El mayor de los hermanos de los Torres, de Jorge Torres. Y lo mismo para Paulita y Paulita, ¿cómo se llama? Rincón y a su papá, que están en la sintonía. Ojalá ya el viejo vaya a dejar de fumar, si no va a tocar ir a pagar el cigarrillo en la boca, a este viejo que no me hace caso, ni le hace caso a la familia, hombre. José Pinilla, ya lo saludamos, ¿no? Bueno, a Ludmin, a Daniel, a Julieta Astro, a Marisol Ansaz, a Armado Carrillo, para alisar, ¿cómo es así? ¿Cómo es así? No entiendo, no entiendo. Espera y a ver, ¿cómo es esta vaina? Que están en la sintonía. Gloria Valenzuela también. También, de Rienda Espera de Muerta, a la persona que ya tenga dos entras a la cárcel. Estoy de acuerdo con usted. Gloria Valencia, Dorillanet Borrero Díaz, Steven Martínez, Steven Martínez, Carvey Vázquez, excelente noticiero. José, gracias. Que claro, Steven, ya, ya, Steven, ya lo saludamos. Hernán Mora Carrillo, ya lo saludamos. A Freddy Márquez, desde Ocaña, mi hermanazo, placer saludarlo. A este gran televidente de impacto y colaborador, porque gracias a él también tenemos muy buenas noticias. Vamos con noticias en Medellín. Señor presidente de Harley Davidson, Medellín, ¿cómo así? ¿Cuándo es que van a realizar el desfile de héroes de la patria? Para reconocerle, los jardistas de Colombia, a nuestros héroes de la patria, soldados y policías que han caído heridos en combates, en acciones terroristas, criminales y cobardes, de aquellos que no dan la cara y ponen una mina a quebra patas o matan policías o oficiales o soldados a mansalva, agüeitados, como decían mis amigos campesinos, o a traición. Bueno, ¿cómo fue eso, señor William Bolívar? ¿Cuándo es el desfile y cuándo será en Bucaramanga también? ¿Qué tal, amigos? Los estamos invitando a este noveno gran desfile héroes de la patria en el marco de la Feria de las Flores de la bella ciudad de Medellín, porque aquí todos estamos en modo feria y en este modo feria vamos a decirle paraecente a nuestros héroes de la patria, mi mayor. Claro que sí, estamos muy orgullosos de participar, los esperamos, noveno desfile héroes de la patria, fe en la causa. 9 de la mañana, Harley Robinson, Medellín. Bien, mi amigo, sábado 3 de agosto. Felicitaciones a mi amigo William Bolívar. Gonzalo Rojas Durán. Está en la sintonía Rodrigo Álvarez. Fermín Bautista, también en la sintonía. ¿Quién más? Ole, no tenemos mucha gente y a mí, no saludamos a otro amigo. José, me parece muy bien la ley, es para el pobre que está trabajando en la moto a los ladrones y los dejan quietos. También es cierto, hermano. Fermín Bautista Páez, que también está en la sintonía. Gracias, ya lo saludamos. Por aquí hay un amigo que comparte impacto, que antes hacía un programa de ¿Quién TVC? Jóvenes al Aire? Que ahora vuelvan, porque esa es propiedad intelectual de TVC, eso no es de nadie más. Noticias. En Barranquilla, estos dos delincuentes atracaron al conductor de un bus. ¿Cómo fue? Vea, van todos los pasajeros tranquilos en un barrio de Barranquilla, en el barrio del recreo norte de Barranquilla, que es en la zona de más o menos, bien, cuando se sube este, que es uno de los ratas, y luego se sube el otro, pagan el pasaje, eso es decir, los malditos, ¿no? ¿Qué tal pagan el pasaje? El otro se va para la parte de atrás, va armado, y este también, y luego cuando ve que cámara se botea la cachucha, se la baja, pero ya quedó identificado ya en los próximos días el reporto de la captura. Cuando de un momento a otro, la abuelita que va al lado del rata de cachucha, aquí en adelante, a la derecha, al lado de la ventana, se queda mirándolo, le parece raro, le parece sospechoso, ¿y qué pasa? La señora lo mira, lo mira, lo mira, y mira que este man está como un raro, cuando de pronto sí, el man ya ve que es el momento de cometer el atraco, y entonces va a meter la mano al drill, va a meter la mano a la cintura, y va a sacar el revólver. La abuelita se pega al susto del día, el otro delincuente, ya está listo, ya le cantaron la zona, cuando ve el sector donde pueden atracar, ¿qué hace este miserable? Miren lo que va a hacer, la señora se queda mirándolo, lo ve sospechoso, lo ve raro, y entonces la señora como que se retira un poquito, y cuando ya el otro tipo le canta a la zona, listo, se paró, y este entonces, este también se para con el arma de él, y empiezan a atracar al conductor, y a los pasajeros del bus, le quitan todas las cosas, adelantelo hasta el final, esto ocurrió como les decía, en el norte de Barranquilla, hasta el final, para que me olvide hasta el final, cuando empiezan ya, cuando le han quitado todo, y se bajan estos malditos delincuentes, que han robado a los pasajeros del bus, le han quitado todas las cosas, esto como les dije, ocurrió en el norte de Barranquilla, en el barrio El Recreo, bueno vamos a una pequeña pausa, y regresamos con ustedes, no se vayan, no se vayan y compartan por favor. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil, y con aprobación en 15 minutos, carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica ojos 2020, si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica, que por solo 40 mil pesos te dé, examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y un año de garantía, en la óptica ojos 2020. En espuma Santander, lleve por 739 mil pesos, estos productos, y un pedredón de regalo, crédito fácil, y por casi mil pesos, reclame una boleta, para rifa de motos, cero kilómetros, cómprele a Santander. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevite.com, es las reservas, o a través del WhatsApp, 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander, Revitex, revisión técnico-mecánica confiable. En Pizzería Álvarez, ya la pizza de camarones, la pizza de carne, la pizza ranchera, la hawaiana, la mexicana, usted la puede pedir a estos teléfonos, o ir directamente a la calle 33, número 3535, frente a la entrada principal, del Colegio de las Américas, Pizzería Álvarez, Vaya o pídala a domicilio. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos, Saludo Botero para Blos Televidentes, voy a saludar solo, a los que le están dando compartir, Impacto, el resto no voy a saludar a nadie más, solo a los que le están dando compartir, son los que voy a saludar, así que usted entre en su celular, busque la página Impacto, José Velázquez Pereira, le da en la parte de abajo, y le da play al video que en vivo, luego va en la parte de abajo, y le da, en la izquierda, en el rincón de la izquierda, le da compartir, y va a la derecha, y comparten todos los grupos, que le salen a usted, y a su compartir. Vamos con esta noticia, oiga, esto sí es criminal, mire este video, este video ocurrió en el barrio San Francisco, en donde a ese habitante de calle, que es un muchacho noble, no se mete con nadie, yo lo he visto hace muchos años, deambulando por las calles, él tiene una enfermedad mental, no es vicioso, y que pasan, pasaron dos sujetos, en una moto Honda Navi, el sábado, y le clavaron el cuchillo en la espalda, el muchacho solo tiene problemas mentales, y fue apuñalado, cuando caminaba por la calle 11, con carrera 21, del barrio San Francisco, ojalá pudiéramos, las personas que se dieron cuenta, y los vecinos que tengan cámara de seguridad, mire cómo va con el cuchillo clavado en la espalda, maldito, Dios mío, malditos, este muchacho con nadie se metía, por Dios, vea, lo llevaron en una patrulla a la policía, porque ahí si no apareció ninguna ambulancia, y ahí si no se mataron las ambulancias, no le llegaron 10 ambulancias, para atender la obra social, a pesar de que la policía, me consta que llamó a muchas ambulancias, le reportaron por varios grupos, y nunca apareció una ambulancia, ah, pero los carroñeros, cuando hay SOAT, ahí si aparecen, porque le pagan una clínica, las clínicas, hay algunas clínicas, que le pagan, aparte de lo que les paga el SOAT, les paga 300 mil pesos acá a la ambulancia, y aparte de lo que le pagan las ambulancias, le pagan los paramédicos, que parecen parachulos, solo nada más y nada menos, que 100 o 200 o 100 mil pesos, o 50 mil pesos, pero vea, ahí si no aparecieron para él, la policía le tocó llevarlo, en una patrulla hasta el hospital, por Dios, a este muchacho, ojalá con las cámaras, amigos de San Francisco, de la calle 11 con carrera 21, ayúdenos a encontrar, mándenme los videos, de quienes son las placas de la moto, o una Honda Navi, que le pegaron esta apuñalada al muchacho, le metieron ese cuchillo en la espalda, gracias a Dios, no le perforaron ningún pulmón, y como que el cuchillo quedó solamente ahí, en una parte, en un hueso que fue, pero vea, le da tristeza, a este muchacho, ustedes lo han visto en la calle, no se mete con nadie, es una persona buena, tiene problemas mentales, él no es vicioso, el único que pide es comida, pobrecito, y mire con el cuchillo, Dios mío, tenaz, que miserable, un maldito que haga esto, muchacho, Dios quiera que se recupere pronto, y podamos hacer alguna buena obra, asociada con nuestro amigo, el cabo de la página, el Calter News, y poder ayudarle a este muchacho, Dios mío, que el Señor lo ayude, que me da piedra, y me da tristeza, me da dolor, porque eso no se le hace a un ser humano, hombre, miserables, suele, Johanna Bayón Ortiz, está compartiendo, Juan Carlos Osorio Quintero, ay discúlpeme, uno no debería sentir estas cosas, pero yo soy muy sensible ante eso, José Vargas, está en la sintonía José Luis Rueda, que también está compartiendo, Luis Santiago Rojas, Luis Francisco León Durán, Kelio López, bien Helio, Omar Enrique Ramírez Prada, en San Andrés La Playita, Juan de Dios Asensio, por los barrios de Verdad de Ibagué, está compartiendo, muchas gracias Juan de Dios Asensio, que está compartiendo, Jefferson Báez, Julieta Astro, bien Julieta, que chingba, me encanta la gente que comparte, Impacto, son 37, 38 personas que veo ya, y mucha más, Gabriel Garbi Duarte, que compartió la publicación, Pablito Coronel, que es fan destacado de Impacto, muchas gracias, uy Julieta, me le está llevando a todo el mundo, fan destacado, Harvey Vázquez, en cuanto lo deja, que bien Juan, Harvey Vázquez, Ariel Castela, mi respeto a usted, que es un profesional, es un crítico, de las cosas de Ciudad, y de los mal hechos, bien, me encanta eso Arias, a gente así, la que vale la pena, Ari Solanzas, Néstor Rueda Pinilla, también está compartiendo, John Jairo Cala León, Pablo Coronel, sigue compartiendo, Pablito Coronel, fan destacado, John Jairo Cala, bien, Rosa Jaimes, compartiendo Impacto, Fabio Garavito Arias, Fabio, mi amigo, placer, sé cuánto no nos saludamos, igualmente, a doña Socorrito Prada, y gracias, qué bendición, contar con esta señora, que es una fan destacada de Impacto, y hay muchas personas, muchos, 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 Luis Fernando Medina González, Amaris Navarro, que está compartiendo bien, Omar Hernández Ramírez Prada, noticiero de San Andrés, compartió, bueno, son muchos, vamos con noticias rápido, porque tenemos bastante noticias, bastante información, miren en Bucaramanga, no, en el Catatumbo, cómo fue la operación escudo, que una operación conjunta entre el ejército, la fiscalía y la policía, que capturaron a estos delincuentes, quiénes son, estos delincuentes, son cabecillas de varias organizaciones, este es uno de los, alias Tanga, del ELN, alias Tiburón de los Rastrojos, que fue capturado en Cúcuta, alias Callejo, que, de los Pelusos, que fue capturado en Sardinata, y este que, es el de los Rastrojos, en Cúcuta, que se disputan las bandas, es el jefe de esa organización, pero sale un jefe y hay 130 para reemplazarlo, increíble, alias Mecha, del GAO 33, el suente de las FARC, sindicados de desplazamiento, miliciones selectivos, y extorsiones a los mineros, bien por nuestra policía y nuestro ejército, que siguen capturando a toda esta manada de bandidos, que no quieren sino joderse a los demás, en esa operación escudo, contra el crimen organizado, en Norte de Santander, como les decía, estos delincuentes, que fueron capturados, por nuestro glorioso ejército nacional, la policía, en esa operación conjunta, que realizaron, allá está el de Sardinata, Callejo, los capturaron a todos, de los Pelusos, malditos delincuentes, que tienen jodido más de uno, seguimos con noticias, pero vamos donde, a comer un delicioso, un delicioso, perdón, a mandarnos peluquear, bien hermoso, que bien bacano uno, con Laurita Castañeda, Laurita Castañeda, Laurita Campos, en Campo Hermoso, en Barbería Royal, calle 45, subiendo media cuadra, antes de llegar a, la cancha principal del Mutis, Laurita, tenemos que ir mañana, que nos arregle las uñas, arregle el cabello, nos encanta estar bien, bien, el corte para niños, para muchachos, para señores, para todo, la mechita, las iluminaciones para la dama, las uñas en gel, en fin de todo, vamos con más noticias, noticias que son en Bucaramanga, como la policía fiscal y aduanera, hicieron una buenísima operación, bueno, que es, no contra el contrabando, sino diciéndole a los comerciantes, venga, a ustedes lo hemos cogido con el contrabando, hay otros que no, faltan por coger por contrabando, y no los queremos capturar, no los queremos meter presos, no los queremos que tengan leyes judiciales, que ustedes trabajen con mercancía legal, mercancía colombiana, que cumpla esos requisitos, bien por ese trabajo que hizo la policía fiscal y aduanera, en esa gran operación, ¿cómo se llama la operación, o el programa, una apuesta para crecer en la formalidad, dirigido a más de 300 comerciantes, ¿cómo fue eso, señor comandante, la policía fiscal y aduanera? En Bucaramanga, la DIAN en coordinación con nuestra policía fiscal y aduanera, adelantaron campañas de prevención, orientadas, a rechazar toda práctica de contrabando, a desestimular toda competencia desigual, Estas campañas en cultura de la legalidad y emprendimiento empresarial, beneficiaron a una población de 300 comerciantes, quienes quedaron capacitados en comercio formal y competencia sana. En la óptica Ojos 2020, si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé, examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020, y Pichafe, la casa del motociclista, contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 2, 18, La Concordia. Seguimos con noticias aquí en Impacto Bacano, que todos estén compartiendo, y me gusta eso, que siguen yendo a Pizzería Álvarez, que bien. Y no olviden que si usted escribe un comentario ofensivo aquí en la página Impacto José Velázquez, queda bloqueado de por vida, nunca más lo vuelvo a desbloquear, nunca más puede volver a ver Impacto. Por eso, vea Impacto, usted haga comentarios respetuosos, sin ofender, y con mucho gusto lo dejamos ahí. Si no, Cejo y Lola, lo lamento. Bueno, vamos con noticias. Noticias que es en la ciudad de Cúcuta. Mire qué tal estos fusiles M4, pistolas, subametralladoras tenían estos malditos de la banda criminal, el tren de agua, venezolanos, todos. ¿Qué pasó? Recuerden ustedes que ayer mostré el video donde en Lima, Perú capturaron a esos atracadores, que asaltaban bancos, robaban celulares, y que no tienen compasión con nadie. El chino de 19 y 20 años, venezolanos son malos, malos. Y de esos que vienen caminando desde Bucaramanga, que pasan la frontera y que llegan ilegales, tienen algún pecadillo. Si vienen ilegales, tienen algún pecadillo. Además, las armas las traen en pedazos. Un trae aquí el manurio, otro trae el cañón, otro trae el percutor, otro trae la cámara de gas, así traen los, así en varios grupos diferentes. Esos que vienen caminando no todos son bien. Hay unos que sí, otros que no. ¿Por qué se vienen caminando? Porque no quieren que les hagan controles. No quieren, necesitamos que el alcalde de Bucaramanga se meta la mano al drill y que el alcalde de Bucaramanga, por favor, pague los buses. Porque la policía, Inmigración Colombia, cogen venezolanos al piso aquí, ilegales todos. Ah, pero el alcalde no se mete la mano al drill para pagar los buses y que los lleven allá. No, estamos mamados de que venezolanos que llegan ilegales se jodan en los venezolanos buenos que llegan a tratar de sobrevivir y hacer las cosas bien a no hacerle daño a nadie. En Cúcuta capturaron, perdón, vamos además adelante a mostrarles la noticia que les mostré en titulares, como un desgraciado que le arrendaron la habitación cuando el dueño de la piecita o de la casa donde vivía le pidió la plata, bueno, está atrasado, págueme. Ah, pues le pagó con unas puñalas que le metió y lo mató. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Pero mire, ¿cómo fue aquí que capturaron a toda esta banda del tren de Aragua, señor coronel José Luis Palomino? El tren de Aragua, así se hacían llamar los integrantes de una organización de ciudadanos venezolanos que traficaba con alimentos que ingresaban desde ese país a Colombia por trochas en el departamento de Norte de Santander. Era comida de contrabando, alguna de ellas subsidiadas por el gobierno y que finalmente compraban otros venezolanos en las calles de Cúcuta para reingresar la Venezuela y venderla en el mercado negro a precios altos, aprovechando la escasez de alimentos. Pero la banda no solo dominaba el tráfico de contrabando de alimentos en la frontera, también el de estupefacientes y combustible. En video, registraban sus andanzas criminales y poderío para disputarse el territorio. Lo malo es que no tenemos, mamá hueva, orúa. Llegate pa' acá, gallo. El llamado tren de Aragua delinquía en pequeños grupos y en alianzas delictivas con los llamados pelusos, con los rastrojos e incluso con el ELN. Desde el 2014 han estado saliendo de las cárceles, les asignaron fusiles, armamento de largo alcance. En grupos entre 15 y 20 han llegado, han pretendido llegar a fronteras y a países vecinos como el Brasil, Perú, Ecuador y en esta ocasión han llegado a Colombia, donde infortunadamente en los primeros días de su llegada para generar temor y miedo han realizado ocho homicidios y una desaparición. Los del tren de Aragua estarían según la policía detrás de los descuartizamientos en la frontera colombo-venezolana. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos A ver Jorge Torres necesito que mande la foto de su hermano Walter para felicitarlo al gran hermano de Jorge Torres al mayorcito de la familia bien mi amigo Jorge que es un duro aquí el hombre rescatando impacto bien a Televisión Ciudadana sobre todo y bien Jorge por lo que hace por Paola porque definitivamente el doctor Zambrano y las demás personas tienen una confianza absoluta con usted porque así debe ser y ojalá pues el que llegue a dirigir esta vaina aquí que sea con capacidad pero más que con capacidad que sepa hacer las cosas bien y de manera honesta correcta no que lleguen a robar ni nada sino que hagamos las cosas bien bacano como lo hacen ustedes por eso los felicito Jorge Torres Mayito Pérez Ana Ayala Noemía Mayas doña Noemía yo ya le he dado el número por 10 veces por Facebook le he escrito doña Noemía ¿qué pasa doña Noemía? usted sabe que la quiero mucho como dijo el difunto José Luis Mendoza Cárdenas la quiere mucho y la voy a ayudar no mentiras a usted si la quiero mucho bueno no olvide que diagnóstico motos en Bucaramanga es para que usted haga la revisión técnico mecánica yo la hago ahí ahí saco el certificado técnico mecánica porque hay la revisión exclusiva para motos usted puede llamar pidiendo citas al 676-0022 en la calle 61-17-E38 diagnóstico motos subiendo por la calle 61 cuadra y media antes de llegar a la puerta del sol ahí es lo que yo recomiendo por impacto ¿por qué? porque ahí mismo puede usted llevar si no tiene toda la plata le fían el SOAT o le fían la técnico mecánica por eso vaya a donde nos ayudan Gladys Gómez Díaz del Bosque también nos está sintonizando gracias Gladys ¿quiénes más están en la sintonía? están uy ¿qué pasó? ¿qué pasó con esta vaina? ah Jorge Torres Rodríguez Mayito Pérez ya la saludamos Mayito aquí está Ana Anaya Julio Forero Fabio Arturo Figueroa José un consejo para los motociclistas precaución cuando salen de viaje ayer en el viaje de Río Negro a Valledupar y un motociclista se estrelló contra una vaca por ir a alta velocidad si es cierto Mayito Pérez saludos Luis Alfredo García Bandera que también está y dice que no es agresivo el muchacho que le pegaron y le dejaron cuchillo clavado en la espalda José Campoa desde Bellavista Girón Luis Alfredo García Bandera él pasa por la vía Bucaramanga Barranca así también es cierto Edwin Ferreira buena noche un saludo cordial y muchas bendiciones para ustedes su familia Edwin Herrera perdón Edwin Herrera mi amigazo Gabriel Galvin Duarte saludos motero Jorge Zanabria hola José Mayito Pérez también en la sintonía Wilson Portillo Amaya bien 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 todos los que están compartiendo Steven Ana Senia María Acuña gracias que está conmigo bien Rubiel Moreno me paré muy bien en la ley para que el pobre trabajador no sé no lo entiendo a veces porque no escriben clarito Fermín Bautista quien más está sintonizándonos epa 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 esta vaina se paró Rodrigo Ardila Néstor Roberto Carlos María Peñuela desde Piedecuesta Abel Rojas Abel perdón Abel Rojas Manrique quien más Néstor Mauricio Lagos Vázquez Natalí Almeida Juan Carlos Hernández desde Toledo Plata Jorge Zanabria bueno todos los que están en la sintonía muchas gracias vamos con noticias rápido que pena que no me emociono cuando hay gente que me escribe porque a mí me dirán que son fastidios pero me importa cinco porque el programa es mío y yo saludo a la gente que me escribe porque yo debo reconocerle a los que comparten también me disculpa a los que no les guste o de malas como dijo mi primo de que no les guste pues que vaya novelitas gay vamos con noticias esta noticia es en donde que estoy perdido que vamos en la nueve no vamos en la diez cierto en Bucaramanga el patrullero de impacto José Parra nos informa de un incendio en una mueblería en el norte quedó totalmente destruida a pesar de que los bomberos llegaron a los diez minutos este es un informe de José Parra para noticiero impacto un incendio de grandes proporciones se dio inicio pasadas las ocho y treinta y cinco de la mañana de este domingo en un taller de carpintería ubicado en la calle novena con carrera 15 mismo que poco a poco tomó grandes dimensiones dada la alta presencia de materiales inflamables como madera pintura disolvente y otros cuando transcurría la tranquila mañana del día domingo llamaradas de candela de más de treinta metros de altura acompañada de algunas explosiones acabaron con la tranquilidad del sector de la carrera 15 con calle novena y sus alrededores solidariamente los vecinos de este inmenso local de carpintería llamaron a los bomberos a la central de emergencias quienes en menos de cuatro minutos llegaron al lugar teniendo que romper los portones de los dos accesos pues se encontraba totalmente sin presencia de personal haciendo las ocho y cuarenta más o menos estábamos alistándonos para irnos a una misa y mi hermana estaba bailando a mi papá cuando una familiar estaba en la casa y se asomó estaba ahí como en la ventana se asoma para allá directamente vio que se estaba prendiendo la mueblería cuando nos dice Luis, Luis, Esperanza se está encendiendo eso, se está prendiendo nosotros ¿qué hicimos? yo salí a correr a coger a mi papá que es sin valio en la silla de ruedas y salga para la calle porque las llamas subían como medio de 30 25 metros de alto y ¿qué está primero? la vía y nosotros corramos para la calle muy oportunamente los miembros del cuerpo municipal de bomberos de Bucaramanga tomaron sus posiciones dispuestos a enfrentarse a las llamas aún a riesgo de sus vidas tomando un pronto control del incendio que ya amenazaba con consumir los predios vecinos y más grave aún a una arrocera contigua con alta presencia de material inflamable como lo es el tamo dada la actividad industrial del predio como es la carpintería y la pintura habían allí tres canecas de tíner mismas que alcanzaron a hacer explosión así mismo una caneca de pintura que no alcanzó a estallar gracias al arrojo y decisión de nuestros bomberos las llamas fueron rápidamente controladas dándose inicio a la investigación de las posibles causas de este incendio bueno tenemos un incendio provocado en un taller en una carpintería donde no solo se producen no muebles sino también se pintan entonces había canecas con sustancias inflamables como el tíner y pintura de algunos tarros pequeños las causas no ha sido posible establecer estamos con el señor propietario tocando algunos temas para poder evidenciar que pudo haber ocurrido que haya originado el incendio un incendio de grandes proporciones por fortuna la llamada de la comunidad fue muy rápida nuestra respuesta esta fue en un minuto y diez segundos desde la estación central a continuación llegaron cuatro máquinas más teníamos comprometida una arrocena que queda en la parte posterior de este taller como tal el teniente Jorge Peña del cuerpo municipal de bomberos preliminarmente descarta un cortocircuito o manos criminales como primeras hipótesis del siniestro las pérdidas materiales si son muy cuantiosas y afecta a muchos obreros que allí laboraban pues el futuro mínimo vital para su familia se ve bastante incierto afortunadamente el día sábado anterior se había despachado una turbo con producto terminado pues de no ser así las pérdidas económicas habrían sido mucho más cuantiosas este hace un informe de su patrullero impacto José Parra desde el sitio de la conflagración en el incendio en el barrio Chapinero José Parra hermano se lo acabé de nombrar y se me olvidó bueno al hermano mayor que de parte de nuestro amigo Jorge Torres que a su querido hermano que lo valora mucho a Walter que es uno de los hermanos mayores aquí está Nancy toda la familia Torres en esta gran celebración con Paulita Rincón que también está allí celebrando un cumpleaños más de Walter bendiciones para él y para toda su familia toda la familia Torres vamos con noticias noticias que son en la ciudad de espere ayúdeme 11 uy vamos muy tarde vamos muy tarde tenemos mucha noticia vamos rápido yo le voy a saludar a para Jorge Juan José Tolosa que está en Estados Unidos en Indianápolis gracias Tarazá, Antioquia ¿qué pasó en Tarazá? el ejército y la policía capturaron a este delincuente me le pegaron tiros de la espalda le están haciendo los primeros auxilios ahí le están echando aire le están prestando escuchemos Juan o le interrogan también a este que es uno de los escoltas de área Guacharaco un criminal del ELN un cabecilla que operaba en Tarazá y se disputaba territorio también con las bandas criminales y estaban jodiendo a la gente campesina y trabajadora escuchemos ¿y cómo tenía la pistola usted? ¿cómo la llevaba? aquí en Prostinada ¿en dónde? yo en de allá amigo que voy a meter porque me cuelga la espalda Prostinada ¿y dónde la dejó bota? en el alambrado en el alambrado ¿usted es sobrino o primo de quién? de Guacharaco ¿usted es sobrino? primo de Guacharaco ¿de cuánto llevan la estructura? llevo dos años ¿dos años? no, tres, tres ¿tres años? bueno, así fue como le dieron a estos delincuentes del ELN que estaban sembrando terrorismo de la zona del Bajo Cauca antioqueño eso es en Tarazá Departamento de Antioquia y aún en el helicóptero de los soldados le seguían prestando los primeros auxilios donde mataron a tres guerrilleros entre aéreos alias Guacharaco y capturaron a cuatro miembros de su escolta dos de ellos heridos vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga ¿qué pasó con esta noticia aquí en Bucaramanga? miren esta información esta noticia Kevin De Noyce que capturaron a un delincuente que había robado una bicicleta a una niñita miserable y aquí este el vengador en Bucaramanga apareció este personaje el vengador que ha capturado cualquier cantidad de delincuentes le agradezco que cuando le ponga la carita así usted le dé congelado escuchemos lo que dice Kevin De Noyce seguimos sufriendo de problemas de inseguridad en Bucaramanga vea ladrón robando a una niña robándole la bicicleta a las mujeres mírenlo mírenle la cara bueno muy bien este es el delincuente vamos con noticias Oscar Mauricio Rodríguez Gutiérrez José tengo un amigo que es fan suyo Sebastián Ordóñez gracias fans Sebastián Ordóñez que está en la sintonía Javier Medina Mejía Maquiavelo Inestrosa Ariel Maquiavelo del barrio Bucaramanga el famoso Maquiavelo Esperanza Cala que también está en la sintonía vamos con otras noticias rápidas noticia que es en Barranca Bermeja mire este peligroso conductor de Copetran que fue lo que hizo pues va conduciendo y mire lo que va haciendo el maldito chateando buchegolosa este que tienen que echarlo ya y meterlo a la cárcel porque un conductor que haga eso es un delincuente después resultan muertas las personas y dicen que fue una falla mecánica falla mecánica vea menos mal que lo grabaron y le pusieron la obra en que el delincuente este estaba chateando porque es un delincuente es un criminal en potencia una persona que haga eso no respeta ni su vida ni la de la empresa ni el prestigio de la empresa ni tampoco respeta a sus pasajeros como este que estaba chateando esto ocurrió en la vía entre Barranca Bermeja y la costa atlántica vamos con más noticias en Mocoa Putumayo por fin hicieron un puente adelante los 10 segunditos más este puente que había destruido la avalancha que acabó con la tranquilidad de Mocoa del departamento del Putumayo el 2017 quedaron incomunicados mucha gente lo perdió todo incluido yo hubo muchas pérdidas tanto materiales como humanas el pueblo amaneció sumergido en una gran tristeza la reconstrucción de este puente ha sido fundamental para la movilidad y ha traído beneficios tanto para estudiantes como para trabajadores con este nuevo puente ya no le doy la vuelta a Mocoa lo utilizo y llego más rápido a Pitalito con mis verduras con la construcción de este nuevo puente muy bien felicitaciones porque con este nuevo puente ya mejor calidad de vida para los estudiantes los comerciantes los transportadores todo que bien vamos a comer un delicioso uy pollo como así subiendo de la gloriosa del parque San Francisco hacia el mesón de los Búcaros subiendo subiendo en la carrera 23 está Bit Pollo para que usted coma delicioso pollo asado delicioso pollo a la bróster con dos sopitas con arepa cuánto vale el pollo a la bróster o el pollo asado que es el que más me gusta a mí porque no es condimentado con condimento así que queda maluco que le a uno mal de estómago pone mal no sino es con hierbitas gran promoción pollo de carbón 14.990 a la bróster cuánto vale 17.999 René Flores desde Ocaña norte de Santander nos está sintonizando Mayek Jiménez Rodríguez Javier Mejía del restaurante Gran Colonial Arias Search desde Australia gracias vamos con más noticias noticias que los mismos televidentes envían esta noticia ¿dónde es? pónganlo en el video ¿qué pasó aquí? esta noticia es en Cúcuta este es un venezolano que asesinó mató de varias puñaladas cuando le cobraron cuando este señor le cobró la rienda ahora sí colócame la noticia del comienzo gracias y los créditos para tu canal este delincuente es conocido como Ozuna un venezolano que asesinó apuñaladas a su arrendatario en la loma de Bolívar a Jorge Hernando Gómez Colmenares de 58 años quien arrendaba tres habitaciones que le quedaban libres en su casa todas las personas a las que este individuo les alquilaba eran venezolanos según se pudo conocer Jorge Gómez le cobró la mensualidad a Ozuna quien le reclamó que en el bolso tenía una máquina de peluquería que le fue robada por tal motivo no iba a pagar el arriendo el tono fue subiendo y Ozuna terminó apuñalando en repetidas ocasiones a su arrendatario el segundo caso que preguntan el trágico hecho el día viernes donde el contraventor penal conocido como Ozuna le arrebata la vida al dueño del establecimiento bueno mató a ese señor al que le arrendó y ese señor tenía la costumbre de arrendarle a los venezolanos que peligro que peligro y sobre todo indocumentados no tenaz y si ve cuando le cobró lo mataron y este señor el tal Ozuna ya como que escapó para Venezuela porque y el tipo estaba trabajando en Cuba ganando bien que maldito no así paga el diablo que bien le sirve Arias Hermannes Rodríguez René Flores también nos está sintonizando gracias desde Ocaña mi amigo Freddy Márquez también en la sintonía vamos con otras noticias esto es en Caquetá en Florencia Caquetá que pasó en Florencia Caquetá un mototaxista un motopirata resulta que tenía por costumbre disque llevar gratis a las pasaderas ¿cuánto me cobra por llevarme a tal parte? la muchacha bonita le decían este maldito y usted decía no no les cobra nada ¿dónde están? no, eso no sale nada no, venga usted se ve como que necesita y el maldito se la llevaba para el sector de una autopista o una vía que se llama El Hacha en Florencia Caquetá y ella la metía en un rastrojo y la violaba escuchemos desde el comienzo de la noticia es el caso o es el primer caso que tenemos con esta connotación habida cuenta que los demás casos que habíamos tenido nosotros eran hechos aislados totalmente pero podríamos estar hablando de una persona que cometió estos vejámenes de manera reiterada durante los años 2018 y 2019 cinco hechos ya documentados en la ciudad de Florencia y otro más en el municipio de San Vicente del Caguán de acuerdo con el director de fiscalías estas son las cifras de acciones contra las mujeres en materia sexual en Caquetá muy bien el ente noticioso desde Florencia Caquetá que nos envía esa noticia peligro con los motopiratas usted no sabe especialmente las niñas yo no sé por qué oiga y a mí me da tristeza había escuchado un tipo de motopirata un tipo lo paró un amigo lo paró por cuánto me lleva estaba en sabe en dónde estaba en el parque de la Concordia abajo por el lado de la plaza por cuánto me lleva al centro cuatro mil pesos como pero si es allí no más oiga que malditos cobran como si tuvieran seguros como si tuvieran prestigio de calidad y todo cobran casi lo mismo que una carrera de taxis no que estúpido que tome mirata bueno vamos con noticias en Barichara y Villanueva mire estos sujetos que capturó señor coronel cómo fue que los capturanos que hasta tenían cultivo de marihuana para tener más ganancias llevadas a la droga a domicilio coronel ponga el coronel El departamento de policía de Santander a través de la seccional de investigación criminal desarrolla una operación fundamental la desarticulación de la banda delincuencial Los Villanos con la captura de seis sujetos por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes este grupo delincuencial tenía como zona de influencia los municipios de Barichara y Villanueva estos delincuentes realizaban las entregas a domicilio en zonas recreativas parques y vías públicas de estos municipios los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente invitamos a toda la comunidad a que nos siga colaborando con toda la información pertinente para evitar que estos bandidos estos delincuentes bueno muy bien con el señor coronel cabrera por esta captura de estos delincuentes que están envelenando la juventud y llevan la droga a domicilio a los colegios y a los parques noticias en Barranquilla en Manizales señora coronel como fue la extinción de dominio y la captura de esos 15 delincuentes que vendían vicio en nuestras casas atención a las recientes redes o las organizaciones criminales dedicadas al microtráfico donde también se endilgó el concierto para delinquir por parte de la fiscalía 15 miembros de ellos fueron capturados en su momento ya purgan una condena que oscila entre los 7 años y 4 años y pues ya empezamos nosotros a hacer realidades hacer este proceso de extinción de dominio en estas antiguas ollas de vicio o actual zonas de miedo bueno muy bien señora coronel felicitaciones y lo mismo a la fiscalía por este trabajo conjunto que realizaron lamentablemente se nos acabó el tiempo moteros maubits que están en la sintonía y doña noemía mayas árate que se le ha perdido el celular y ahora le doy mi número nuevamente para que nos comuniquemos a ustedes televidentes no se les olvide por favor entren a su celular así lo hayan visto por la televisión por favor entren para que para que cuando aparezca una noticia en la página yo las publico todas las noticias del día y usted se entera primero que cualquier radio que cualquier televisión que cualquier grupo porque a mí me tienen en varios grupos de noticias varios grupos de moteros varios grupos de seguridad y eso me llega de una de toda la información yo la comparto en la página impacto José Velázquez entre a la página busque la página dele me gusta porque cuando usted le dé me gusta le aparecen todas las notificaciones si no le da me gusta no le aparece nada cuando le da me gusta le aparecen las notificaciones y luego vas que en vivo el video en vivo el video el noticiero en vivo impacto le da me gusta aquí en la parte esquina de abajo del celular y cuando le den la parte de esquina abajo del celular va a la derecha y comparten todos los grupos gracias amables televidentes por haber estado con nosotros Dios les diga bueno con cual voy a estar si es que me equivoco gracias por todo lo que nos comparten lo que nos bendicen ustedes y que Dios les multiplique esas bendiciones pórtense bien oremos pidámosle al Señor que nos haga obedientes a su palabra para que nos vaya muy bien en todo así como me da bien a mí a ustedes les vaya bien también muchas bendiciones Juan Diego Rojas en el control máster de emisión Margarita Sánchez Nicole Chacón en la parte técnica también Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales todos con la dirección de José Velázquez les decimos feliz noche saludo motero bendiciones dos al pecho uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira y el transporte lector 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 la 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 Gracias.